Música Saludos amables televidentes, para mi un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha El equipo de ganaderos tendrá como sede principal el estadio José Antonio Huelga en la liga elite del béisbol cubano En esa instalación, este elenco continúa preparándose para enfrentar el torneo En el sentido general el trabajo del grupo hasta ahora se puede lograr de bien El grupo ha estado trabajando bastante bien, con buena motivación en el terreno Hemos tratado de limar, hemos tratado de topar, hacer jueguitos, esas cosas Y ahora con el tema de la fecha, lo que hemos tratado de hacer es vamos a tratar de Si no podemos topar con nadie, tratar del trabajo del bipilay, que es el trabajo del pitcher, del bateador conjunto Y hacer jugadas tácticas es lo que vamos a tratar de trabajar en estos días El hecho de que la liga no comenzara en la fecha inicial, hasta que punto es beneficioso Pensando en la preparación de los atletas, teniendo en cuenta que muchos de ellos manifestaban Que llegaron acá con cierto déficit de trabajo Bueno, sí, yo pienso que por lo menos para el aerolanzador, que fue la que más afecta se ve Yo pienso que una semana más o dos semanas más le daría un poquito más de trabajo Y pueden llegar con un mayor volumen de lanzamiento a la primera salida Y Héctor Huelga, ¿ya tiene definidas posibles alineaciones? No, estamos valorando más o menos, los jugadores más establecidos sí los tenemos ya definidos más o menos Pero hay posiciones que todavía estamos, en los últimos días que estemos jugando, definir en esas posiciones ¿Hasta qué punto este equipo tiene potencial para ser el campeón y el representante que hubo en la Serie del Caribe el 2023? Bueno, yo pienso que es un equipo que tiene fortaleza en las tres áreas de picheo Tiene jugadores de experiencia, tiene jugadores jóvenes, tiene jugadores de fuerza, tiene jugadores rápidos Hay buena defensa, hay buen picheo, buen picheo adelante, buen picheo atrás Yo pienso que es un equipo que puede batirse por luchar por el campeonato y representar a Cuba en la Serie del Caribe ¿La unión del grupo ahora mismo cómo está? Sí, el colectivo de esta hora está bastante bien, son diferentes provincias, diferentes caracteres Jugadores que tienen un nivel de calidad alto, pero bueno, los jugadores de más experiencia se han incorporado con el grupo Y siempre han manifestado el apoyo y que quieren jugar y quieren representar a Cuba en la Serie del Caribe Y quieren ir al Clásico Mundial Por último les comento que el baloncetista Jovan Quimensía estará jugando este martes frente a Platense En lo que será la segunda fecha de su club en la Liga Argentina de Balonceto Profesional Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha A ustedes gracias y como siempre tengan todos muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!